Música Estamos aquí por una CAMPE de 48 horas que estamos con las organizaciones que salimos siempre Vuela, Trabajar, Cuba y el MTR, el Polo y bueno, es por los programas que nos han venido peloteando desde febrero y bueno, estamos pidiendo trabajo, las viviendas y bueno, se tiran la pelota uno al otro y nada, no tenemos nada hasta ahora Es una movida que está a lo largo y ancho del país así como marcaba la compañera, todo lo que tiene que ver con el potencial trabajo desde diciembre, está totalmente frenado de hecho, dijeron que enero, febrero y marzo iban a salir cupos y todo eso lo mandamos y los compañeros están a la expectativa y con unas falsas esperanzas de que van a cobrar con esa plata, que es mínima porque también es un salario, ni siquiera un salario porque la canasta hoy está por encima de los 80.000 y con 16.000 pesos no hace nada ningún compañero del pueblo entonces lo que deseamos es eso que cumplan con la apertura de los potencial trabajo y también lo que tiene que ver con los alimentos los alimentos hoy es harina, polenta, fideos y lentejas o sea, nosotros queremos comerlo o sea, si tuviéramos trabajo, ahí lo que marcaba la compañera un trabajo digno y pudiéramos comprar nosotros nuestros alimentos no estaríamos haciendo este reclamo que es totalmente genuino la atención a los comedores que como se recortó aumentaron de una dieta de 15 pesos por compañero para el comedor a 45 pero bajaron a la cantidad de cupos o sea, es la misma miseria y cumplen con el Fondo Monetario Internacional y con el ajuste hacia el pueblo los trabajos que venimos haciendo nosotros era albañilería es albañilería porque lo seguimos haciendo más allá de que no cumplen con bajar la plata para comprar los materiales son albañilería arreglo de las casas de los compañeros de las viviendas porque hoy, ponele con el temporal este que estamos hay familias que ven dos o tres familias en la misma casa y en condiciones paupérrimas la mayoría o sea acá pasaron una noche totalmente nefasta todo mojado pero en la casa no la pasaron mucho mejor porque se te mojan los colchones se te mojan las frazadas se te moja la única ropa que tienen las criaturas entonces por eso hoy estamos acá con la decisión más firme que nunca de poder vivir en condiciones aunque sean dignas ¡Suscríbete! 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 Gracias.